Año y medio, año y medio, que fue salvajemente golpeado primero con los instrumentos que a mala hora le dieron, ese desgraciado de haber nacido sin brazos, después de caerle a golpes y de pegarle con un palo y dejarlo en coma, no le salió pues este maldito, porque la criatura se ha recuperado y la dieron de alta, quiere decir que logró salir del coma. Ahora, ¿con qué traumatismos y con qué traumas queda? Nadie sabe nada. Ahora, el infeliz hijo de la Selemba República de Papúa, como dice el doctor Arevalo, permanece bajo arresto. ¿Cómo que bajo arresto? Ya debería haber una imputación de cargos y debería tener prisión preventiva, no arresto. ¿Qué es el arresto? Por Dios, que dan ganas de... ¿Sabes qué? Estos ya están como los que nunca van a arreglar las 10 horas sin luz el otro día, ¿no? Pero demórate, puedes pagar. ¡Tuc! Búsquenme nomás que la tengo en la punta de la lengua, la palabrita. El 17 de marzo fue detenido un sujeto que estaba acusado por agredir a un menor de un año o cinco meses, quien quedó en cuidados intensivos en un hospital en Manaví, debido a los fuertes golpes que habría recibido por parte del padrastro 13 días atrás. La detención se dio en el sector Las Palmas de la parroquia Membrillo. Según versiones, el agresor habría llegado en estado etílico y después de abrir la puerta, golpeó al pequeño. Según informes de la de Inapén, el menor ya estaría en un mejor estado de salud. La custodia del menor fue otorgada a la junta cantonal, donde será trasladado a una casa asistencial. Sí, el día de hoy ya el menor acaba de ser dado el alta. En este momento, conjuntamente con la junta cantonal personal de la Inapén, va a trasladar al menor hasta una casa de acogida, con la orden pertinente de la autoridad competente, para ser puesto a buen recaudo. La madre del menor tendrá que seguir el respectivo proceso para recuperar a su hijo. Mientras tanto, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Ahí está, como decía nuestro querido Rodolfo, con qué traumatismos, lesiones quedará este niño. Lamentablemente, ya en la nota anterior, cuando mostramos recién el caso, la madre había manifestado, pues que prácticamente le habían dicho los médicos que quedará con discapacidad. Qué tipo, todavía no lo sabemos, desconocemos, pero es que tremenda golpiza que le dio este infeliz, pues hasta con un palo. Puñetes, patadas, estaba ebrio. Los vecinos, de tantos gritos, acudieron a la casa y pudieron rescatar al niño, porque si no, seguramente lo mataba allí. Así es. O sea, lo dejó discapacitado el bebé. Así dijo la madre en su primer testimonio. Pero, ¿sabe qué? Esperemos que los médicos permitan un... Porque realmente no quiero que digan que quedó discapacitado. O sea, ojalá el examen médico... Ojalá, así es. Hágalo, encuentren... Porque una criatura de un año y medio puede darle con un palo, o sea, pero... Hay que tener una... O sea, ese fecal es en todas partes del cuerpo para hacer eso. A este, ¿por qué no le pegan un tiro? Exacto, loco, exacto. Me pregunto lo mismo. No, no basta del arresto, la prisión preventiva, lo que sea, porque... No, 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 no se satisface, o sea, nos deja un vacío. ¿Por qué muere gente inocente, gente buena y los que deben morir no mueren? Y a veces yo me pregunto eso. Es uno de los grandes dilemas de la vida y por eso muchas personas se cuestionan la existencia inclusive de Dios. Exacto, porque dijo... No hay respuesta, no hay respuesta y no les da ni una gripe a los delincuentes que andan haciendo de las suyas. Ni de COVID se murieron estos desgraciados hoy. Oye, a mí, entre comillas, a mí, o el doctor Lévalo, yo casi me muero hace un mes y dice, ¿por qué se muere tanta gente buena y los otros no se mueren? Gracias, ¿ah? Oh, perdón. Estuvo conmovido ante su frase. No, pues estoy hablando... A usted le apagaría la verdad. ¿Cuánto le está pagando el FIF? No, no, jamás, jamás. Usted se ha vendido al FIF. No, pues tú no... ¿Cuánto le está pagando la jefa operativa del FIF? Tú no has hecho nada execrable. ¿Y usted cómo sabe? Porque no le has pegado a un niño. Yo no creo que le has pegado a un niño. No, 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 a ver un ratito. Y ni lo harías, pues jamás, cabrón. ¿Qué le pasa? Pero este tipo de gente que va... Mira, ese que mataron hace un momento... Oye, pues no le diga gente a ese hijo de la República. Exacto. Una República. Y los otros que asesinaron a esta pareja y le dieron bala con fusil a una niña de cinco años. A tres niños. Parece que la niña peor es la que mencionaron. ¿Por qué están vivos ellos? ¿Por qué la gente buena se muere? Yo realmente... Explícamelo. No te lo puedo explicar. Yo también quisiera una respuesta, pero yo lo único que digo... La grúa que es Arquidio Cezana, explica. Es por qué todavía no viene una persona, algún candidato aspirante a la presidencia de la República y que haga todas las averiguaciones que se tengan que hacer porque sí se puede, no soy entendida en la materia, pero deben existir algunos acuerdos, etcétera, pero todo acuerdo se puede romper. ¿Por qué no hay alguien que viene y dice yo propongo pena de muerte, yo propongo cadena perpetua para violadores y asesinos? No hay pena, porque el Ecuador es signatario de uno de esos pactos de alcahuetería en el cual rechaza la pena de muerte. No puede llegar a su fin, todo pacto se puede romper. Pero hay que tener arresto. ¿Por qué en Singapur? ¿Por qué en Singapur? Sí hay pena de muerte. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Chicos, pero a ver, vamos en orden. A ver. La pena de muerte está prohibida en el Ecuador por la Constitución, ¿ok? Las constituciones se pueden cambiar, estamos de acuerdo. Exacto. Pero para cambiar esa parte de la Constitución, necesito una constituyente. Vamos. Bueno, vamos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que de una vez vamos. Yo creo finalmente que quienes cometen crímenes execrables se tienen que ir al otro barrio, porque encima hay que darles de comer y mantenerlos. No, hermano. Exacto. Pero necesitamos cambiar las leyes. Claro, total. Ahora, en El Salvador, Bukele tiene una mayoría aplastante en todo, entonces ahí sí se puede. Yo creo. Aquí usted se imagina a estos desgraciados en la Asamblea Nacional debatiendo eso. Ja, ja, ja. Yo creo que es momento de cambiar todo. Todo lo que se tenga que cambiar, pues, hay que hacerlo porque la gente, yo estoy muy segura de que va a decir, sí, yo apoyo, estoy de acuerdo. Claro, lo que apesta hay que sacarlo. Hay que aprovechar el momento. Cuando apesta algo, ¿y qué? Usted dice, qué asco. Toda manzana podrida tiene que ser extirpada, retirada, porque si no, nos contaminamos todos. Y algunos también ahí, sandías podridas unas ahí. Bueno, y más adelante, 8 y 40. Lanza, 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 8 y 40 de la mañana. Atención, atención. Un niño de tres años murió por sofocamiento después de estar seis horas encerrado en un auto. ¿Dónde ocurrió este hecho? Más adelante les tendremos todos los detalles. Qué terrible situación.